Pues buenas tardes a todos chicos, hoy es un día importante, hoy se ha anunciado, bueno, se ha revelado el contenido de un patch muy muy importante, el 1.5 para Imperator Rome. No es que vayamos a ver absolutamente todo lo que tiene el 1.5 hoy, eso ya sabéis que será cuando nos acerquemos a la fecha de lanzamiento y tengamos pues básicamente más información. Pero bueno, quiero aprovechar como siempre agradeciendo a la gente que apoya económicamente al canal, pues ya sea por Twitch o por Youtube. Ya sabéis que prefiero que lo hagáis por Twitch más que nada porque es como más fácil de controlar, lo tengo más a mano y esas cosas. Aunque estoy teniendo como problemas para llevar bien el recuento. De hecho hay bastante gente que está en esta lista que realmente no ha renovado, pero es que no sé, como que tarda a veces en aparecer o se tiene que confirmar, no sé, es un poco raro. Bueno, y luego quiero como agradecer a las personas que llevan más de un año, que creo que son Alexis98PC y Alejandro Luque, que bueno, voy a intentar destacarlo con un color especial, pero bueno, tengo que confirmar algunas cosas todavía y tal. Pero bueno, en fin, agradecérselo, ¿vale? Vamos, como digo, con el diario de desarrollo de hoy. Es quizá un poquito denso, pero bueno, yo creo que más o menos lo importante, os lo voy a resumir así a grandes rasgos. El parche 1.5 va a traer un montón de reworks y de añadidos de profundidad para varios aspectos del juego. El parche, ya sabéis, que se va a fundamentar sobre todo en el tema de la cultura. En este caso estamos viendo la integración cultural. Para que nos hagamos idea, van a ser como mucho más profundas las culturas, hasta el punto de que vamos a poder legislar sobre ellas. En el sentido de que, por ejemplo, decidir qué culturas queremos que tengan acceso a la ciudadanía en nuestro país, ¿vale? En segundo lugar tendremos el revuerca las rebeliones. Las rebeliones que no son las guerras civiles, ¿vale? Las rebeliones son, por ejemplo, pues cuando una serie de poblaciones que son desleales porque no son de la cultura principal, siguen rebelar. O todo el tema de los esclavos también son rebeliones. Las guerras civiles van a seguir exactamente como ahora. Voy a dejar un poco la presión, ¿no? Que si no me decís que estoy como que parezco un gusiluz. Vamos, voy a poner esta luz. No, no lo soluciono. En fin, da igual. Bueno, el caso. Va a haber también rework muy profundo al tema del Senado y de las facciones. Es decir, es algo que solo afecta a las repúblicas, obviamente, pero bueno. La idea tras esto va a ser que va a haber menos facciones, van a ser más importantes. Por ejemplo, los romanos van a tener solo a los optimates y a los populares, que serán un poco las dos facciones que había en Roma en su momento. No estas cinco facciones ficticias que teníamos hasta el momento. Y finalmente, un montón de interacción con los vasallos, ¿vale? Cosa que no existía hasta ahora. Pues un poco poder configurar qué queremos que nos den, qué tipo de vasallaje queremos que tengan con nosotros, hasta qué punto queremos que nos den de cada cosa. Tío, en serio, la luz está un poco como en la mierda hoy, ¿no? Es que estoy grabando un poco tarde, ya lo siento. Pero es un poco el momento que he tenido porque he tenido que entregar parte del TFG y ir un poco liado estos días. En fin, esto es más o menos a grandes rasgos lo que vamos a ver hoy, pero ahora vamos a verlo un poco más en profundidad, porque, como digo, pues quizá tiene algo más de profundidad de lo que podamos entender rápidamente. Y como es un poco muro de texto este diario de desarrollo, pues quiero que al menos os quedéis con lo que he mencionado hasta ahora, ¿vale? En este sentido, reward cultural. Vamos a interactuar con las poblaciones a saco de nuestro imperio. Cada cultura se va a mostrar dentro de una vista nueva que va a haber. Vamos a poder configurar cuántas poblaciones queremos poner de límite a cada cultura. Es decir, mira, no quiero que los lusitanos se expandan en más de 100 poblaciones en mi imperio, ¿vale? Lo capamos en ese aspecto. Más control sobre la población, ¿no? Es algo que es bastante interesante. Esto va a alterar... Qué bueno, tío, estoy grabando y me sigue la gente cuando estoy fuera del streaming. Esto va a alterar cómo se gestiona la felicidad de las poblaciones, ¿vale? Y esto aumentará la posibilidad de que se alcen en revuelta. Podremos, básicamente, legalizar cómo queremos que sea la ciudadanía para una cultura. Y esto, por supuesto, hará que algunas culturas se enfaden y quieran comenzar a levantarse. Bueno, todo esto de que sean culturas principales, todo el tema de que estén felices va a contar para temas mecánicos, que veremos en el futuro. Y la lucha por la ciudadanía puede ser algo que vaya a causar problemas internos dentro de un país. Así que algo que podemos esperar mucho a partir de la siguiente actualización o en la siguiente actualización es un montonazo de gestión interna dentro del país. Tener que lidiar con que las poblaciones estén felices, con que intentan lograr una serie de objetivos que a nosotros nos interesará o no que los cumplan, etc. Vamos ahora con las rebeliones. Decían que las rebeliones, pues, básicamente, eran un poco guacamole. En plan de que tú, básicamente, tenías una... pues, yo qué sé, se empezaron a levantar a los esclavos y pim, pam, pum, tenías que estar lidiando con los esclavos. Y que, en general, tampoco había muchas rebeliones, ¿vale? Y dado que las rebeliones no son algo realmente peligroso para el país, lo peligroso para un país es la guerra civil, que, al fin y al cabo, lo que hace es que pierdas la partida si termina una guerra civil. Pero, en cambio, una rebelión no es tan importante, pues, porque, yo qué sé, que los rebeldes esclavos tengan éxito no hace que termine tu partida. O sea, que una región si te independice no hace que termine la partida. Entonces, las rebeliones van a ser más comunes. A partir de ahora van a ofrecer un poquito más de desafío al juego. Y que, bueno, no va a tener ya una medida a nivel nacional, sino que van a ser regionales, ¿vale? Van a ser, pues, poblaciones que por su cultura o por su religión van a querer independizarse. Y lo que vamos a tener ahora es que se van a independ... van a tratar de independizarse las regiones, ¿vale? No va a ser una rebelión a nivel nacional, sino que van a ser rebeliones concretas, localizadas en algunas regiones. Y esto no significa que simplemente lidiemos con una región una por una, sino que una rebelión que estalle en una región puede acabar propagándose a otras regiones inestables de nuestro imperio, de nuestro reino. Por lo tanto, existe un efecto bola de nieve que puede acabar siendo muy perjudicial para nuestro imperio, ¿vale? En el siguiente punto, pues, el reborca al Senado y a las facciones. La idea es que no todos los países van a tener las mismas facciones. Como hemos dicho, pues, en el caso de Roma pueden tener los optimates y los populares. Bueno, pueden tener... no, ya están confirmados que van a ser las facciones de Roma. Y que el impacto del Senado ya no se va a medir como ahora, pues, en función de sus opiniones random que tenían sobre aspectos, ¿vale? Ahora su opinión se va a basar un poquito en cómo hemos sido nosotros, cómo ha sido nuestra actuación, cómo son nuestras acciones. Y van a tener cada facción una agenda propia y que va a variar según la población que respalde esta facción. Es decir, por ejemplo, si tenemos una serie de optimates, por ejemplo, que es lo que estábamos viendo, de optimates que son muy tradicionalistas, pues, si saqueamos un templo de cultura helénica, que es la que siguen estos optimates, van a mostrarse descontentos con nosotros y, por tanto, no van a apoyar nuestras acciones, ¿vale? No sé si se entiende un poco. Es la idea de que, en función de cómo sean estas poblaciones, de cómo sean estas poblaciones que respaldan ciertas facciones, pues, van a apoyarnos o no según las acciones que hayamos tomado, ¿vale? Es decir, que en Obrando también podemos lograr el apoyo de algunas facciones, ¿vale? No simplemente va a ser tan sencillo como antes, pues, que forzábamos con tiranía y se nos aprobaban las mecánicas... O sea, se nos aprobaba lo que quisiera que hiciéramos, ¿no? Dicen, por ejemplo, que eso, que las cinco facciones que había hasta el momento no eran muy representantes o muy representativas de cómo eran las políticas de la antigüedad y un poco con estos cambios plantean aproximarse a algo más histórico, como sucedía, pues, con menos facciones, pero más potentes. Si no me equivoco, creo que... Bueno, lo podríamos buscar, realmente. OptiMates. Porque creo que los OptiMates eran... O sea, los populares eran simplemente, pues, gente que quería darle al pueblo un poco lo que pedía, una especie de protopopulismo muy, muy, muy ligerito, ¿no? Mientras que los OptiMates eran como más pragmáticos, más guiarse por sus propios intereses y ver poquito más allá, ¿no? Algo así más como que eran familias que trataban de lograr sus intereses y tal, ¿no? Pero bueno, esto os lo dejo a los historiadores o a la gente que estéis más interesados en el tema para que lo investiguéis porque tampoco me quiero meter en el fregado de explicar algo que desconozco, ¿no? Como es lógico. Finalmente, el rework de los vasallos. Pues, en principio, se nos anuncia una nueva pestaña de gestión de vasallos. En este caso estaríamos viendo la nación de Frentania y de Pelignia. Me gusta muchísimo que de un simple vistazo en esta pestaña podamos ver toda la información macroeconómica o a nivel macro de los países vasallos que son nuestros vasallos, que diga, pues, la lealtad que tienen con nosotros, las poblaciones que tienen, cuántos barcos tienen, cuántas cortes tienen, cuánto manpower tienen y cuánto nos están aportando y el estilo de gobierno que nos... que tienen en relación a nosotros. Pues, son unas atrapillas, son un gobierno feudatario, etcétera, 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 ¿no? Bueno, en este sentido parece que vamos a poder configurar qué nos dan exactamente de cada cosa, cuánto nos dan de manpower, entiendo al año, no sé si va a ser al mes o al año, no sé. Ah, no, es cada mes, aparentemente. En este sentido, nos dice que le estamos quitando, pues, prácticamente un ducado o una moneda de oro, un denario, al mes, ¿no? Con un 30%. Si subiéramos, pues, el impuesto que les cobramos, pues, nos darían más. Y lo mismo con el manpower, ¿no? Así que va a ser bastante interesante tener vasallos. Y, sobre todo, gestionarlos, ¿vale? A la hora de, pues, que los queramos integrar, que queremos hacer algo más concreto con ellos, pues, va a estar muy bien en ese sentido. También se nos anuncia una nueva mecánica, que es la mecánica de confianza, y que, aparentemente, no tiene que ver con lo que conocemos de Europa en el Solís 4. La confianza en Europa en el Solís 4, ya sabéis, que es una mecánica que refleja, pues, hasta qué punto cumplimos nuestras promesas, básicamente, en el juego. Por ejemplo, pues, si le hemos dado provincias a un país que nos ayudan en una guerra, este tipo de cosas, ¿no? Pues, la confianza en Imperator Rome va a ser un poquito un modificador que se vaya aumentando o disminuyendo en función de la cantidad de exigencias que tenemos con nuestro vasallo. En este sentido, por ejemplo, ¿no? Vemos que le estamos quitando un 30% de dinero, pues, este 30% de dinero hace que nos dé este dinero, 0.92, pero, a cambio, va a reducir nuestra confianza, la confianza que tienen de nosotros en 0.30 cada mes. Si aumentamos el dinero que les pedimos, se reducirá todavía más mensualmente esta confianza. En cambio, si les pedimos menos dinero, o menos Manpower, entiendo también, pues, irá aumentando esta confianza que tengan con nosotros. Así que, en ese aspecto, gana muchísima, muchísima profundidad el juego. Así que, sinceramente, grandes noticias en todos los aspectos. No hay nada que me parezca mal, por supuesto. Dicen que no solo se va a centrar en esto la actualización, que estos son un poco los cuatro pilares grandes que quieren tocar, pero que, por supuesto, va a haber cambios menores, tipo de calidad de vida y ese tipo de cosas, que nos tendrán que concretar. Pero, bueno, así a nivel general, lo que más interés tengo es ver exactamente qué es lo que hacen con la cultura, porque, en principio, esto es el pilar fundamental de este rework. Todo el tema de las rebeliones me parece bien, el tema de que las repúblicas van a tener mucha más profundidad me parece bien, y el tema de gestionar los vasallos de una manera mejor, con más profundidad, más opciones, es también muy bienvenido. Cosas que me gustaría que la actualización tocase personalmente, el tema de los tratados de paz, creo que ahí estaríamos todos de acuerdo, y si vemos cambios serios a la interfaz, también me agradaría muchísimo, así como ver algún tipo de nuevo mapa y tal, que, bueno, eso prácticamente está confirmado, por lo que nos dicen aquí, de que va a haber nuevas visiones a la hora de poder ver nuestra población. Pero, en general, todo me interesa bastante, por lo que vemos en esta actualización va a ser mucho más profunda la gestión interna de nuestro país, vamos a tener que jugar un poquito más para adentro, lo cual debería hacer más interesante el jugar una partida a medio o largo plazo, que es lo que hablábamos el otro día, que el juego no conseguía mantener muchas veces el interés de los jugadores en una campaña que llevase a cabo más tiempo, de 100-150 años, que no conseguía mantener nuestro interés, pues ahora probablemente sí que vaya por este camino. En fin, es la actualización de verano, espero que la tengamos por junio, julio como muy tarde, ojalá en junio, pero quizás muy pronto en junio. Pero, bueno, tenemos todo mayo y probablemente junio para ver exactamente qué nos traen. Por supuesto, bajo mi punto de vista, como siempre, que se tomen todo el tiempo que necesiten y que si tiene que ser en agosto o tiene que ser en septiembre porque así va a ser un mejor producto y va a tener más calidad, pues por mí, perfecto, ¿vale? Tengo todavía muchos objetivos que cumplir personalmente en Imperator Romeo ahora mismo y no tengo ninguna necesidad de que mejoren inmediatamente el juego, ¿vale? Y, bueno, siempre tenemos... Probablemente tengamos antes la expansión Emperor de U4 y quizá Crusader Kings 3, aunque en ese aspecto no me motivaría mucho. Así que, en este sentido, ninguna prisa con este DLC o con este parche. Así que, bueno, en ese sentido, algo bueno que tenemos que ver de cara al futuro. No sabemos todavía si lo va a acompañar a un DLC de pago, un mini DLC estilo Magna Grecia, no han confirmado absolutamente nada. En ese sentido, me gustaría ver algo para las tribus, ya que parece que las repúblicas van a recibir bastante cariño en este aspecto. Probablemente, seamos sinceros, si alguien recibe cariño, si alguien recibe un pack de contenido, probablemente sean algunas repúblicas. No sé exactamente cuáles, pero probablemente sean repúblicas porque aparentemente van a centrarse bastante en las repúblicas en este parche gratuito. Nada más, chicos. Espero saber vuestras opiniones en los comentarios. Me parece bastante acierto todo esto. La verdad que no estaba muy motivado con la idea de un DLC centrado, de un parche, perdón, centrado en la cultura. Y esto, pues la verdad que me ha alegrado bastante. Por lo visto, la reacción en Twitter ha sido también bastante buena. Así que nada más. A ver qué pensáis vosotros. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.